El poder del clamor es nuestro Yo no sé cuántos recuerdan ese episodio Donde Bartimeo estaba sentado Junto al camino y mendigando Estaba ciego, no tenía un futuro, un porvenir No veía nada Y de repente pasa el maestro, pasa Jesús por ahí Como yo siento que está pasando ahora en este momento Y está entrando a su hogar Pero hubo un poder que venía solo del corazón del hombre Que era el poder de clamar ¿Sabes? Dios dice clama a mí y yo te voy a responder El trabajo suyo a esta hora es clamar Es venir al Señor y dice el Señor yo voy a responder ¿Saben qué? Él levantó su voz y comenzó a dar voces Y había otras voces que le rodeaban que le decían no clames Deja al maestro tranquilo Esas voces simbolizan la duda hoy Simbolizan el fracaso que ha entrado en nuestro corazón Y muchas veces escuchamos esas voces Y dejamos de clamar En momentos como estos en una maratónica Dejamos de venir al teléfono Decimos no eso es lo mismo siempre Ya otra vez lo mismo Yo no creo que Dios lo vaya a hacer Pero el Espíritu Santo me está diciendo Ahora estoy gestando una concentración Que va a ser masiva A toda la gente que tome el primer poder Que les estoy hablando a esta hora por el Espíritu Y es el poder de clamar Cuando clamó Bartimeo Jesús se paró ahí Le prestó atención Y se dio vuelta y dijo Tráiganlo acá A ver quien es ese que está clamando Quiero ver que es lo que necesita recibir de mi Cuando se lo traen al maestro Le dice Que quieres que te haga Y esto es tremendo Saben que cuando Clamamos al Señor Recibimos dos cosas impresionantes El favor Su presencia Pero sobre todo el milagro Que se desata Por un clamor nuestro Ese es el primer poder Que les quiero regalar A esta hora El poder de venir a un teléfono De conectarnos ahora Con esta unción Que está fluyendo Yo estoy sintiendo Que ya Dios Está tocando muchos cuerpos físicos Hay mucha gente Que perdió la visión Como no la tenía Bartimeo Ya no saben por donde seguir Dicen Pastor estoy acá Pero no sé que hacer Como que no veo nada Está terminando este tiempo Este año Y yo quiero realmente Ser activado Y entrar en el camino Con Jesús Sabe que Bartimeo fue insertado Cuando el Señor lo mira Le dice Que quieres que te haga Le dice Que recobre la vista Y el Señor le dice Recibe Como quieres que sea hecho Y ese mismo momento Dice que Bartimeo Fue sano Y le siguió En el camino Al Señor Porque tan solamente Se decidió a clamar Y a no escuchar las voces Que le decían No clames Hay un segundo poder Que les quiero soltar Ahora mismo Que les quiero hablar Y es el poder divino De la adoración Cuando Pablo y Silas Estaban atados Estaban con cadenas ¿Cuántos recuerdan Este episodio? No era nada lindo Les habían pegado Golpeado Era una situación difícil Como muchos hoy dicen Claro usted está hablando ahí Pero no conoce mi situación Bueno yo no creo Que sea más fuerte De lo que padeció Pablo Ahí en una cárcel En una prisión Golpeado Atado Esto representa un destino frustrado Muchas veces decimos Señor ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero les quiero decir Que a pesar de toda situación Podamos adorar hoy a Dios ¿Y qué es adorar? Adorar tiene que ver con honra ¿Te acuerdas? Los reyes magos Cuando nació Jesús Le trajeron oro Incienso Mirra Y oro Es uno de los metales Más importantes Más caros Se lo trajeron Y le adoraron al Señor Y sobre todo Pablo y Silas A pesar de esa cadena Que le estaba Le estaban carcelando Sus manos Estaban atando Esos grillos Que le tenían amarrado Hay grillos espirituales Hay cadenas espirituales Que a muchos Les tienen amarrada La sanidad Amarrada La salud Y Dios dice hoy Si tan solo adoras En los próximos minutos Yo quiero tener los nombres De esta concentración Masiva de sanidad Que Dios me dice Que la está haciendo Él No es nuestra Vas a venir al altar En los próximos minutos Vas a ver como Por el poder de tu clamor Jesús se detiene Y dice ¿Qué quieres que te haga? Ahora por el poder De tu adoración Las cadenas Dice que a la medianoche Comenzaron a adorar Pablo y Silas Y cuando adoraron No antes ni después Cuando adoraron Cuando usted corre A ese teléfono Cuando usted se levanta Y dice Yo quiero cambiar mi destino Yo no quiero vivir más Estando fuera del camino Sino que quiero seguir A Dios en el camino Algo muy importante Estaba sentado Estaba paralizado Hay cosas que están sentadas ahora Hay salud que está sentada Hay enfermedad que te está oprimiendo Hay economía que está sentada Dios dice La quiero poner a caminar Ahora mismo Hay muchas áreas de tu vida Que están fuera del camino Pero tan solo por tu clamor A mí Dice el Señor Hoy yo te digo ¿Qué quieres que te haga? Y esto va a comenzar a suceder De una manera impresionante En los Estados Unidos En México En Argentina En todo el continente Pero escuche El tercer poder Es el poder De la fe En Jesús La fe te hace caminar Te hace actuar Te hace salir del nivel De donde estás Había una mujer Que tenía un flujo de sangre Parecía por 12 años Y ella dijo Yo sé Que si toco El borde de su manto Yo seré sana Ese es yo sé Yo quiero que usted Levante su mano Y en su casa Y diga Yo sé Que comience a profetizar ahora Y a decir Yo sé Que si lo toco el Señor Si hago contacto espiritual Con Eloís Yo vengo a este altar A este lugar santo Que está fluyendo La unción del Espíritu del cielo Por esta señal Yo sé Que voy a ser libre Pero hizo algo No solo dijo yo sé Sino que caminó Cuando decimos yo sé No podemos decir yo sé Que Dios lo va a hacer Pero no caminar Quedarnos mirando nada más Como otros llaman Como otros entran Dijo yo sé Y dio el paso Pero había un punto muy importante Escuche esto Había gente que le rodeaba al Señor Le estaba apretando Ahí no era tan fácil entrar Como mucha gente ahora Está llamando de todos lados Y quizá no puede entrar O la duda le está rodeando Y dice No será que Dios Lo va a hacer conmigo Bueno ella fue valiente Y se paró firme Y caminó Y cuando camina Dice la palabra de Dios Que tocó el borde de su manto Y el Señor sintió Que salió poder de él Y se dio vuelta Y dijo ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le decían Señor todos te están tocando Y yo creo que el Espíritu Santo Está diciendo ahora ¿Quién me está tocando? En América Latina En el continente americano Y usted está diciendo No, no, pero son muchos Los que están llamando Y Dios está hablando Acerca de ti De tu familia específicamente De sacarles de al lado Del camino De estar mendigando De estar el mismo Siempre en el mismo Estado anímico Hay mucha gente que sufre De tristeza De depresión Que sufren de dolores En su alma De pensamientos Dios me hablaba De pensamientos Hay mucha gente Que está pensando Lo negativo siempre Como que se levanta El domingo En su congregación Pero el lunes El martes Cae de nuevo Yo quiero reprender Esa fortaleza Que te mantiene Al lado del camino En mendigando Dios dice Hoy por tu clamor Por el poder De tu clamor Y que vengas A mi altar Yo voy a soltar La unción A través de mi siervo Y vas a ser libre De todo mal pensamiento Sano en tu alma De todo dolor Que te han causado Libre en tu cuerpo Y yo voy a empezar A orar Ahora mientras adoremos Y Dios nos va a revelar El dolor en su cuerpo En su matrimonio Lo que está sucediendo Pero haga esto Por favor El primer poder Clame Venga Agarra el teléfono Y clame Y va a pasar Lo mismo que pasó Con Bartimeo El Señor se para Cuando hay un clamor Y dice Que quieres que te haga Segundo lugar Adore Aunque esté en prisión Espiritual Aunque esté Con sus manos atadas Y diría Yo no puedo hacer nada Como que siento que quiero Pero no llego Siento que subo de nivel Pero después como que vuelvo a caer Bueno a esa gente Le estoy hablando hoy Dice el Espíritu de Dios Si tan solo me adoras Ven al altar Trae ahora tu nombre Para orar Trae tu situación Voy a hablarle a la situación Le voy a dar la orden En el mundo espiritual A la situación Que te ha estado encadenando Y vas a ser libre Pero por tu adoración En tercer lugar El poder de la fe Pasó ella Delante del Señor Estaba difícil la situación Pero ella Se paró firme Y caminó Y dijo Yo sé Que si toco el borde De su manto Soy sana Yo quiero que levanten Sus manos ahora Y digan Yo sé Que mi hijo cambia Ahora Dígalo Yo sé Que ahora se desata Esa economía Dígalo Yo sé Este dolor Y este diagnóstico Que el médico me dio Yo sé Que ahora termina En el nombre de Jesús Pero queremos hacer algo Adiel Queremos llamar A todo el continente En Estados Unidos Específicamente En México Guatemala Honduras El Salvador Mira Yo estoy viajando Por todo el mundo Por 50 países Y estamos viendo La gloria de Dios En todo el mundo Y va a pasar lo mismo Hoy Ahora en esta cruzada En esta concentración Masiva En su casa Así que Que comiencen a venir ahora Así es Porque el Espíritu de Dios Se va a mover Estoy sintiendo la unción Muy fuerte Por sanidad Así que Todas las personas Que necesitan sanidad Física Económica Sanidad económica También sanidad en el alma Corran al teléfono Ahora los números Están aquí abajo Apareciendo en la pantalla No escriban a nuestro ministerio Porque mucha gente Está escribiendo a nosotros Llamen a enlace Por favor Ahí están los números Corran en sus países Y marquen al canal Yo voy a orar por ustedes Ahora mismo